Hola, soy Shaila Pérez, la maquinita integrante del Team Famosos de Xatlón Estados Unidos, tercera temporada. Y hago este video para platicar un poco qué fue la final, cómo lo sentí, cómo lo viví, qué fue lo que pensaba, ya que muchas personas me han estado preguntando. Definitivamente puedo resumirlo en que la final ha sido la competencia más difícil de mi vida, ha sido la competencia más demandante de mi vida, sin embargo también ha sido de la que más aprendí, la que más me ha dejado, en la que más me divertí. Estoy muy contenta de que así haya sido la dinámica, el correr una mujer contra un hombre. A mí en lo personal me encantó, le agradezco mucho a Telemundo, le agradezco mucho a Xatlón que me haya dado la oportunidad de vivirlo así, porque no solo me ayudó a mí a darme cuenta que soy extremadamente fuerte, sino que creo que ayudó de inspiración para muchas personas y estoy muy contenta, para mí eso valió muchísimo la pena, eso vale mucho más que 200 mil dólares. El poder haber inspirado a mucha gente que no importa que haya circunstancias que están en tu contra, no importa que seas una mujer, no importa que no seas la más fuerte, no importa que seas la más pequeña como yo, tú puedes lograr lo que te propongas, porque la verdadera fuerza no está en los músculos, la verdadera fuerza está en el corazón, está en tu espíritu, está en tus ganas, y que todo lo que tú te propongas puedes lograrlo. Claro que en algún momento me asustó el saber que iba a correr contra un hombre, claro que en algún momento me sentí intimidada por los circuitos, por el tiempo que tenía de ventaja, sin embargo eso nunca entró completamente a mi cabeza, me mantuve siempre positiva y creo que eso fue la clave para poder lograr lo que logré, eso fue la clave para haber ganado un circuito, esa fue la clave que me llevó a hacer los puntos que hice, eso fue lo que me ayudó a darle una gran lucha al venado, y creo que eso no tiene precedentes que puedo hacer cuando me lo proponga, que no importa qué circunstancias estén en mi contra, yo puedo vencerlas, que no importa qué adversidades tenga la vida, yo puedo sobrepasarlas, y me gustaría que te des cuenta que tú también, que no importa de dónde vengas, no importa si no eres la más fuerte o el más fuerte, no importa cuáles sean tus raíces, todo lo que te propongas lo puedes lograr, que toda tu fortaleza es interna, no externa, no dejes que nada ni nadie te digan que no puedes, ve y lucha por tus sueños, nunca te rindas, sea una maquinita como yo, vía maquinita, Fierce Woman, Forever Faith, Just Believe, de verdad que eso te va a ayudar a lograr todo lo que te propongas en tu vida, también quiero agradecer a toda la gente que siempre estuvo conmigo, quiero agradecer a toda la comunidad gimnástica, quiero agradecer a mi familia, sobre todo que siempre me ha dado muchísimo amor, a Telemundo, a Exatlón Estados Unidos, por haberme dejado vivir esta experiencia tan increíble, que fue la competencia más feroz del planeta, porque en verdad lo fue, y sobre todo quiero dejarles un último mensaje, siempre disfruten del camino, nunca se rindan, si yo pude, tú puedes, sea una maquinita, siempre ten fe, ayuda a los demás, porque uno nunca sabe los planes que Dios tiene para nosotros, así que, bueno, les mando un abrazo, espero que compartan este video, espero que lo vean, de verdad que sus bendiciones, toda su fuerza, siempre me llegó, definitivamente fue lo que me ayudó a lograr lo que logré, fue lo que me ayudó a llegar a donde llegué, gracias a todos por todo su apoyo, gracias a todos por su cariño, les mando un abrazo, su amiga, la maquinita, Shaila Pérez. ¡Gracias!